¡A nuestra vida! ¡Esto es un atraco! Hoy estamos aquí por un caso más de una de estas empresas que han salido últimamente, que se dedican a hacer desahucios extrajudiciales, que además, estas empresas son organizaciones criminales porque lo hacen delictivamente, lo hacen coaccionando y en muchos casos también allanando las moradas. Y bueno, pues tenemos que intentar pararle el pie a este tipo de empresas, ya digo, a estas organizaciones criminales. ¡Casa y casa sense llen! ¡No se entienden! ¡Casa y casa sense llen! ¡No se entienden! Hace un mes vinieron estos señores de Viction, estaba solo mi hijo, y un poco amenazantes, realmente no son insultantes, son amenazantes, muy grandes, un 4x4, y realmente nos invitaron a marcharse que ese día era muy urgente porque realmente el briso estaba vendido. Nos enseñaron un papelito así, dice que Bankia había vendido esa casa y que nos teníamos que ir ese día. Nosotros hemos ganado la ejecución hipotecaria en dos ocasiones, porque Bankia recurrió, ¿vale? Y entonces estos señores, al cabo de un tiempo bastante largo, aparecieron el otro día por casa, habían aparecido antes, que lo han explicado los vecinos, y nos dijeron que nos teníamos que ir en ese mismo momento porque era muy urgente, porque Bankia había vendido mi casa a un propietario. Y me tenía que marchar sí, 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 o sí, ese día que era urgentísimo. Nos enseñaron, nos hicieron así con un papelito, se lo hicieron a mi hijo, ¿vale? Y entonces, bueno, yo no estaba, me puse con ellos al teléfono, porque si no ellos no se iban de la puerta, y bueno, yo le expliqué que si él tenía una hipoteca, yo tenía dos juicios ganados y que no me iba a ir. ¡Evicción, empresa criminal! 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 ¡Evicción, empresa criminal!